Chicos, este es un segundo video del día y es que bueno, no podía dejar pasar esto, lo vi y es que era una locura Tenía que analizar las imágenes del nuevo juego Infinite Larange que estamos viendo ahora en pantalla Chicos, son las imágenes del juego nuevo de NETASET Games Vamos a analizarlas, un video demasiado cortito, pero bueno, no quería dejarlos así chicos Así que bueno, vamos a verlo ahorita, súper rápido Infinite Larange dice lo siguiente, personaliza las naves, accede a toda la capacidad de modificación Ojo, ojo con eso porque si podemos analizar un poquito ¿Le puedo hacer zoom? No le puedo hacer zoom Bueno, si analizamos pues vemos una, ya de por sí, una resolución increíble Una miniatura espectacular, de todo, o sea, podemos, nos dice que podemos personalizar nuestras naves Es de todo, modificar nuestras naves, es como un Astracraft, pero en el espacio, una locura Pasamos con la siguiente, pasamos con la siguiente imagen chicos Y es que, ojo con esto, dice, mejora la base Construye tu propio espacio aéreo Me hace la cabeza chicos, todo lo nuevo es que esto es una locura Te hypean, te están hypeando muchísimo La siguiente imagen dice lo siguiente Batalla de flotas En una escala sin precedentes Loco, esto va a estar, te están hypeando Es que me están hypeando Me están hypeando Es que es una locura chicos, batalla en el espacio Poder modificar nuestra nave espacial para combatir en batallas de flotas Pues con otras, con millones de personas Es una locura chicos Y yo, es que yo me voy de la vida Me voy de la vida ya Siguiente imagen chicos Y es que dice lo siguiente Construye un ejército Descubre las infinitas posibilidades de armado de flotas Loco, es que te están Es una locura Y mira, y mira que hay una nave, otra nave Millones de naves O sea, es otro nivel Es otro nivel Es que, es otro nivel chicos No sé qué decir, no sé qué decir Siguiente imagen chicos Y es que dice Viajes interestelares Casas secretos en las ruinas Bueno, loco Es que yo no sé qué decir Es que mira O sea, solo mira la miniatura Dice Viajes interestelares Que no sé vocalizar Cazando secretos en las ruinas Ay por Dios Ay por Dios Ay por Dios Está ahí man chicos Desarrolla el poder de la ciencia Con numerosas rutas Es que yo lo voy a dejar ahí chicos Yo lo voy a dejar ahí Recursos de extracción Hasta los confines Del universo Dios, si es que las imágenes Están Es una locura Y es que bueno Tenemos El primer vistazo A la pantalla inicial De cómo sería El juego Chicos Si es que ojo Con esto O sea, así se vería el juego Así se vería El juego 76% de vida Creo yo Expanse Es doce No sé Tenemos un radar Abajo a la derecha Ship list Bueno, ship Creo que son naves O sea, lista de las naves Que te quedan O sea, hay un montón de naves Chicos O sea, una locura Mira O sea, solo mira esto Me explota Me explota la cabeza Ya no hay más imágenes Chicos Ya no hay más imágenes Es una locura Y es que chicos Aquí tenemos Obviamente Infinite Larange Hecho por Netazza Games Global Ojo, yo ya tengo Mi registro Yo tengo mi registro Ok Ya me he registrado Hace tiempo Pero bueno Corran Corran Regístrense Porque es que es una locura Chicos Y hasta tengo Hasta tengo La instalación automática Cuando salga el juego O sea Puede ser que salga En una hora Y pues yo Después de la hora Ya tengo el juego instalado En mi dispositivo Y es que es una locura Chicos Así que Yo me despido por aquí Espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Y nos vemos mañana Con muchísimo más Una locura Esto es boom Te va a explotar la cabeza Mira los dos videos Y comenta Pepinillo No Comenta Infinite Larange Así En los comentarios Chao, chao Guad Guad Guad